La acusación fiscal, el delito de peculado, lo conoce vuestra presidencia y lo conocen las señoras integrantes de la sala, como también el representante de la legalidad y de la sociedad, es un delito de función. En consecuencia, el acusado está siendo procesado por un delito de función cometido cuando era presidente de la república. La norma establece que en los casos en que se trata de delitos de función, debe ser una sala suprema de la Corte Suprema quien inicie el juzgamiento al procesado. Ergo, veo de manera escandalosa que se ha errado el trámite procesal. Y se ha errado, señora, porque fíjese usted, la mejor prueba de esto es esta sentencia, cuyo número es, para que tome actas la secretaria, para que tome nota, y que lo ofrezco de prueba de antemano, es el expediente número AB-33-2003, donde interviene el doctor César San Martín, el doctor Prado Saldarriaga, el doctor Príncipe Trujillo, y es una sala penal de la Corte Suprema que juzga al acusado por el delito llamado medios de comunicación. Medios de comunicación, que ahora se llama diario chicha, pero que son consecuencia de otro proceso llamado medios de comunicación. Si en medios de comunicación, que no es y no, el antetema del presente, intervino una sala penal de la Corte Suprema, ¿por qué ahora intervienen vocales de inferior jerarquía? Constitucionalmente, eso es un vicio que acarrea la nulidad de todo este proceso. Por eso, los jueces que en este momento llevan a cabo este juzgamiento, son manifiestamente incompetentes. No porque lo diga la defensa, sino porque lo dice la Constitución. Se puede decir que actualmente el presidente ya, perdón, el acusado Fujimori ya no es presidente de la República. Sí, cierto, que ya cesó el tema del antejuicio, verdad de verdades, pero se le está juzgando por un hecho que se cometió cuando era presidente de la República. En consecuencia, en funciones de presidente. ¿Cómo es posible que se haya errado tan flagrantemente el trámite, que el Ministerio Público no haya percibido esta situación, que el señor Procurador no se haya percatado de algo que es tan simple y sencillo, y esté dentro de este proceso permitiendo situaciones que van a acarrear la nulidad de toda esta causa? Señora Presidenta, señores vocales, la incompetencia surge porque cuando a Vladimiro Montesinos Torres se le condena por el tema de diarios Chicha, se ordena, se ordena que se expidan copias certificadas al haber, dentro de esta situación, de la investigación que determinó la condena a Montesinos Torres, personas implicadas en este delito, dentro de los cuales se comprende a mi patrocinado, el acusado Alberto Fujimori Fujimori. Entonces, el papeluchero, el portapliegos, el conserje, alguien equivocó el trámite, porque yo no quiero suponer que fue alguien con conocimiento jurídico. En lugar de remitir las copias certificadas a la Fiscalía de la Nación, donde debió remitirlas, o a la Fiscalía Suprema en lo penal, donde debieron ser admitidas, lo envió al Fiscal Provincial. Y el Fiscal Provincial, por arte seguramente de figuración, porque no quiero pensar que fue desconocimiento, vició este proceso que finalmente incluso tiene un auto superior de enjuiciamiento de la Fiscal Superior, Delia Espinosa, y que ha determinado que vosotras inicien un proceso en el cual son manifiestamente incompetentes. Por esta razón, y dejando a salvo vuestra honorabilidad, la defensa ha deducido la excepción de declinatoria de jurisdicción, solicitándole que se abstengan de seguir con el conocimiento de la causa, y declinen jurisdicción y competencia conforme lo he pedido. Bien, previamente a correr traslado, señor Fujimori, ¿se siente bien? El médico, bien. Que pase el médico. Gracias. 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 Carla, en estos momentos a indicación de la Presidenta de la Sala, Aiza Mendoza. Señor Fujimori, en todo caso a través de su defensa, efectos de hacer un pequeño receso si tiene que tomar algún medicamento, nos indican los horarios para tenerlo en cuenta. 45 minutos hemos pedido para un intervalo por transmisión médica. Bien, en todo caso vamos a terminar con esta incidencia. Señor Fiscal, se le corre traslado de la declinatoria. Muchas gracias, señora Directora de Debates. Ante todo, muy buenos días, señoras jueces superiores de este digno colegiado, señor abogado de la Procuraduría.